Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva ya listos para hablar de uno de estos temas escabrosos. Y es que me han dejado algunos de ustedes dentro de comentarios, muchos comentarios acerca de ciertos canales de YouTube. De hecho esto fue a razón de los canales de YouTube que les digo que luego no me gusta ver, ¿no? O porque son muy repetitivos, o porque tocan ciertas temas, o intentan imponer ciertas ideas. Ya saben que aquí hay de todo, a mí me gusta como que hablar de todo y no imponer ningún tipo de idea. Pero algo que me comentaron mucho en comentarios y que ahora sí que creí prudente mencionarlo para un video completo, es el hecho de las capitales. Si ustedes están en otra parte de Latinoamérica, cuéntenme si en sus países es igual. Pero por ejemplo aquí en México tenemos 32 estados en nuestra República Mexicana, o son 31 estados y un distrito federal, dirían por ahí también. Entonces entre estas 32 entidades federativas, pues mucha gente en YouTube cuando hace videos desde México, como que se centra yo diría demasiado en hablarles sobre la realidad del coleccionismo en una entidad federativa que es precisamente la capital, que es Ciudad de México. Esto pues creo que si tú no vives en México te puede dar una idea muy errónea de cómo funciona el coleccionismo en México. Porque pues las condiciones que se dan en Ciudad de México son muy diferentes a las que se dan en la mayoría del país. Y la realidad de la venta de coleccionables en la Ciudad de México pues rara vez representa la realidad de venta de coleccionables que hay en todo el país. Entonces pues varios de ustedes me pidieron que tocara ese tema y pues hoy aquí estamos tocando ese tema de que no todo en la vida está en la capital. Y es que pues la mayoría de nosotros, a lo mejor si vivimos en México, a lo mejor en algún momento hemos ido a la Ciudad de México, pero no podemos estar yendo a cada rato. Yo por ejemplo, yo vivo en el Estado de México, que también se considera zona metropolitana y que también está rodeando, el Estado de México rodea a la Ciudad de México. Pero incluso para mí es complicado ir a la Ciudad de México por lo que se implica en tiempo y en dinero el dar la vuelta a la Ciudad de México. Entonces la realidad es que muy pocas veces voy. Es más, yo diría que al año es más fácil ir a moverme a otros estados. O sea, si ustedes ven en, por ejemplo, ven ahí el de pata de perro, que es la lista de reproducción donde van a ver a dónde nosotros nos movemos, a dónde vamos a cubrir eventos. Y va a ser más fácil que me vean cubriendo cosas en Mérida, Yucatán, que en Ciudad de México, porque así se los pongo. Es más fácil llegar a Mérida que a veces que a la Ciudad de México por la cantidad de tráfico. Entonces sí es un poquillo complicadillo. Y eso que yo estoy aquí. Entonces sí se vive una realidad casi como de una burbuja en la Ciudad de México cuando se trata de coleccionismo. ¿A qué me refiero? A que como muchos, la Ciudad de México tiene muchísimos puntos muy importantes para ir a comprar juguetes. Entonces, digas, no sé, la Friki Plaza que está en el eje central, o digas Tepito, o digas el Rock Show, o digas el Mercado de Balderas, o varios así. Entonces, se vive una realidad diferente en el sentido de que muchos de ustedes me han comentado en comentarios que de repente cuando van a comprar ya es muy caro. Entonces, en mi caso personal, me ha tocado que yo, por ejemplo, siendo del norte del Estado de México, hay gente que me viene a ver de Cuernavaca. Cuernavaca está en Morelos, al sur de la Ciudad de México, en otro estado. Y hay gente que prefiere venirse desde Cuernavaca hasta acá y que estancarse, o sea, que quedarse a la mitad del camino en la Ciudad de México. Porque prefieren atravesar todo el estado y decir, no, prefiero venir acá contigo porque la verdad es que me sale más barato. O sea, con todo y el viaje me sale más barato venir aquí contigo que quedarme a comprar cosas en la Ciudad de México por los precios. Y es que como en muchos de esos lados ya saben que ustedes como clientes van específicamente a comprar, pues los precios se disparan mucho. De hecho, no es secreto, yo ya les he comentado muchas veces que luego hay gente que viene de lugares de la Ciudad de México y se llevan muchas cosas de aquí y se las llevan para revenderlas en Ciudad de México y dobletearlas o tripletearlas del precio. Entonces, es muy simple, o sea, si alguien quiere saber cuál es el truco de los vendedores de Ciudad de México para conseguir tan buenas cosas, es nada más salirse de Ciudad de México. Entonces, muchos youtubers les van a hablar ustedes en videos de que se vayan al tianguis de acá y al tianguis de acá. Y les van a hablar de miles de tianguis de la Ciudad de México. Pero lo que no les van a decir es que muchas de la gente que vende en Ciudad de México se sale de Ciudad de México y se viene al Estado de México o a otros estados de México para poder encontrar cosas que se llevan a Ciudad de México a vender. Entonces, yo creo que yo aplaudo, felicito a todos los canales de YouTube que hacen videos desde otras partes del país y nos dejan ver la realidad del coleccionismo desde otras partes del país. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos nada más por decir algo. Por ejemplo, la Cueva del Wompa transmite desde Quintana Roo y nos deja ver cómo está el coleccionismo de Star Wars en todo México, pero sobre todo desde su realidad y desde su tienda que está en Quintana Roo. Por ejemplo, también un canal que me gusta es el señor Myers, que el señor Myers está en Puebla y el señor Myers habla acerca de cómo está el coleccionismo allá en Puebla. Entonces, también les ponen mucho en contexto que los precios de los bootlegs nunca van a ser los mismos allá que acá. Cambian las cosas dependiendo el estado en donde tú estés. Entonces, eso me gusta, que se vean canales que visiten Tijuana. Y hay otros canales, por ejemplo, como en su momento lo llegó a ser Juegos Juguetes y Coleccionables, que ellos tienen su sede en Ciudad de México, pero ellos de todos modos transmitían desde Guanajuato, transmitían desde Tijuana, transmitían desde Durango. Es más, le mando un saludazo a Juegos Juguetes y Coleccionables porque tienen un video que hicieron haciendo la apertura de la tienda de Panini Comics México en mi ciudad natal que es San Francisco del Rincón, Guanajuato. Entonces, la verdad que me gustó mucho y eso me gusta, ¿no? Por eso cuando ustedes ven aquí la lista de pata de perro, aquí también... Bueno, yo para empezar aquí como Comicueva les vamos a hablar del coleccionismo. Bueno, tal vez sí en el área metropolitana porque yo sigo siendo el área metropolitana, pero yo ya estoy a las afueras del área metropolitana rumbo a la salida México-Querétaro. O sea, mi realidad es la realidad no de la Ciudad de México, sino la realidad de las que yo le hablo aquí es la realidad desde el Estado de México. Entonces, aplaudo a toda la gente que nos deja ver la realidad, la verdadera realidad del coleccionismo en diferentes partes de México y no nada más en un punto específico. Y miren, yo soy del Estado de México. De todos modos, si ustedes buscan en la lista de pata de perro van a ver videos que estoy haciendo precisamente desde León, Guanajuato, desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, desde Mérida, Yucatán. O sea, me gusta salir y me gusta compartirles cuando voy a otros lados. También ver qué se colecciona en otros lados y qué tan fácil está de conseguir ciertos artículos. Entonces, yo creo que ese es el punto, ¿no? Como compartirles y dejarles ver la verdadera realidad del coleccionismo en México. Y para los que nos están viendo que son de otros países, la idea de mi canal y de muchos canales de coleccionismo aquí en México es mostrarles la verdadera realidad del coleccionismo en México. Pero es que luego hay de repente canales que hablan únicamente desde la capital, que en mi caso, en mi país, es la Ciudad de México, y de repente te empiezan a decir cosas que pues nada más son aplicables para la capital, ¿no? Por ejemplo, un caso muy sonado fue cuando llegaron los Motu Origins que empezaron a decir, es que llegaron los Motu Origins y los Motu Origins nada más llegaron a dos plazas comerciales de la Ciudad de México y ahí se acababan. Entonces, prácticamente los primeros meses de vida de la línea de Motu Origins en México nada más se podían conseguir de forma legal en la Ciudad de México. Entonces, había muchos coleccionistas que te dicen, es que ha llegado en los Motu Origins, es que ya se pueden conseguir en tiendas departamentales. Pero era una realidad que sólo aplicaba para la Ciudad de México. Entonces, ese es el punto. Es a lo que quiero hacer es notarles a ustedes, que de repente hay realidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, luego mucha gente habla acerca de escasez de ciertas figuras en plazas comerciales, pero vuelvo a lo mismo. Eso sucede en la Ciudad de México porque hay un montón de acapare, pero a mí me ha tocado ir a plazas comerciales fuera de la Ciudad de México, en otros estados, y yo veo que las plazas no están tan saturadas de acaparadores. Entonces, luego puedes encontrar muy buenas cosas. En todos los estados, que aquí se les llaman provincias. Entonces, así normalmente nosotros les llamamos provincia a todos los estados del país, que no sean la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si tú te mueves a provincia, puedes encontrar muy buenas cosas en las plazas comerciales. Pero bueno, coméntenme ustedes en caja de comentarios. ¿Les ha pasado eso? O sea, en su país de origen, o si ustedes son de México, ¿les ha pasado que ven videos de canales de coleccionismo? Y que todo siempre sucede en la Ciudad de México o en su capital. Porque digo, yo por ejemplo veo canales de coleccionismo de Estados Unidos también. Y yo veo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay canales que son desde... Que hay canales desde Colorado, veo canales de Utah, canales de Nueva York, canales de California, canales de Texas, canales de Nuevo México, de Arizona. Entonces, veo que el coleccionismo está muy bien diseminado. Y también cuando veo canales, por ejemplo, de otros países, me pasa a ver así, o sea, me gusta ver variedad, ¿no? Pero aquí en México, bueno, me ha pasado en dos partes, ¿no? Me ha pasado cuando veo canales que hablan desde México, me ha tocado ver demasiada sobresaturación de gente que habla desde la Ciudad de México. Y no solo nacionales, sino que también para muchos extranjeros, la primera ciudad a la que van es a México. Y es como que uno dice chole, ¿no? Igual pasa un poquito con Japón, ¿no? Cuando me ha tocado ver canales japoneses, la gran mayoría de capítulos hablan siempre de Tokio. Y yo entiendo que es una ciudad la más importante de Japón. Pero a mí, por ejemplo, me ha encantado mucho la gente que se ha dado a dar la vuelta. Y, por ejemplo, otra vez vi un especial desde Nagasaki, desde la isla de Nagasaki y de diferentes islas de Japón, ahí checando también tiendas de coleccionables. Y también está muy padre, o sea, está muy padre conocer todos los países a través de YouTube. Y es lo padre. Creo que hablando de coleccionismo, el hecho de que te presenten las diferentes realidades de diferentes ciudades, de diferentes países, te da una visión más clara de lo que es. Así que, pues, es eso, ¿no? Ustedes lo comentaban y yo comparto con ustedes esa opinión. De que a mí también me aburran mucho los canales, por ejemplo, de gente que habla desde la Ciudad de México y que su única realidad es la Ciudad de México. Porque incluso, como les digo, hay muchas personas que son coleccionistas y que te hablan desde la Ciudad de México, pero también salen a otros lados a ver, ¿no? Y te muestran un poquito más de la verdadera realidad del coleccionismo. ¿Pero qué piensan ustedes? Díganme en caja de comentarios. ¿Les ha tocado ver esta situación? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Ustedes sí les gusta que les hablen siempre del rock show o siempre de balderas? ¿O les gusta ver otro tipo de espacios dedicados al coleccionismo? A mí, a lo personal, pues, a mí me gustan mucho los videos. Yo, por ejemplo, me ha topado con videos donde me han enseñado lugares muy padres en Querétaro, en Guanajuato, en Monterrey. Entonces, la verdad que yo sí estoy muy abierto a que cada canal presente un tipo de realidad. Y, pues, aquí estamos en Comicueva presentándoles la realidad del coleccionismo desde el Estado de México, que pareciera que estamos cerca de la Ciudad de México, pero también es un universo diferente. Y si ustedes son de Ciudad de México y ustedes no conocen el coleccionismo acá en el Estado de México, yo los invito porque la verdad es que también es muy agradable y, pues, se pueden encontrar también cosas muy interesantes y a precios muy interesantes. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.